Hola, ¿qué tal? Una vez más te traigo una escena, una película que vamos a analizar. Ok, esta es la película Mad Max Fury Road, una muy buena película llena de acción por todos lados. Pero en esta película, en esta escena particularmente, se utiliza una técnica que también es parte de la técnica Tracking Shot. Y en este caso se utiliza para una escena de acción súper rápida con un dron. Mi nombre es Realdo Shepard, fundador de iDrone Panamá, productora audiovisual, y estas son técnicas con drones. Ok, para poder realizar este tipo de tomas, debes tomar en cuenta de que si tu drone cuenta con un modo deportivo, este es el momento para utilizarlo, porque el modo deportivo lo que hace es que va a ir súper rápido, pero ten en cuenta que al hacerlo, vas a deshabilitar los sensores de obstáculo. Así que es buena idea de que tengas un spotter, o sea, una persona que esté en la dirección hacia donde va el dron, para que pueda ver donde va el dron, y pues de que tu dron siempre esté a tu vista. Ok, una vez que ya estás preparado en escena, y que ya estés por seguir al sujeto, al objeto, tienes que utilizar tu stick derecho, o sea, tu elevador, y moverlo full hacia arriba. O sea, que el dron va a ir hacia adelante. El dron va a hacer esto. Y va a ir full hacia adelante. Y mientras vas haciendo eso, también entonces con tu stick izquierdo, o sea, tu acelerador, tienes que bajarlo para que el dron, entonces, mientras vayas, yendo hacia el frente, también empiece a bajar. Ahora, la parte complicada es que estás haciendo esto con ya tus dos dedos ocupados, pero con un tercer dedo, también tienes que mover el gimbal hacia arriba. Porque obviamente, mientras vas bajando, tu cámara también tiene que ir viendo hacia el horizonte. No puedes seguir viendo hacia abajo porque lo pierdes en el encuadre, o no puedes ir viniendo hacia arriba porque pierdes el encuadre. Así que bueno, espero haya sido de alguna ayuda. Puedo utilizar tu dron y empezar a practicar esta toma, que son de velocidad para tomas de acción. Déjame entonces tus comentarios y también dime qué tipo de películas has visto, alguna toma en la cual podemos analizar para nuestro próximo tutorial. Hasta la próxima. Chao.